El Consejo de Universidades lo compone la Universidad Valparaíso, la Universidad Playa Ancha, la Universidad Viña del Mar y la Universidad Aconcagua. Estas cuatro casas de estudio en conjunto con el municipio crean el Consejo de Universidades del Baño de Aconcagua y una de las primeras iniciativas a realizar con el Consejo de Universidades fueron las Olimpiadas, unas Olimpiadas para sus alumnos. El año pasado por diferentes razones, los movimientos estudiantiles no pasó nada, no se pudo realizar y quedó aprobado en el presupuesto y a través del Consejo todos los aportes para hacer esto. Y así es que el martes 29 a las 7 de la tarde en el gimnasio del Liceo Roberto Merez se van a dar inicio a las Olimpiadas Universitarias San Felipe 2012. Estas Olimpiadas se van a realizar durante todo el mes de junio. En lo diferente en el Liceo Roberto Merez, en básquet y vóleo y en el Estadio Fiscal en la disciplina del fútbol.